Hola que tal mis queridos amigos, saludos y bendiciones, mi nombre es Álvaro Miguel como ya muchos me conocen bueno hoy quiero traerles un pequeño tutorial un pequeño video pues acerca de los planos y los encuadres de la cámara en cine y televisión en este momento estamos en pleno rodaje de un agometraje llamado El Técnico te invito a que te suscribas al canal y veas el material que nosotros semana a semana estamos subiendo acá en el canal de Producción Estad con el fin puedes mostrarle a las personas la calidad de trabajo que estamos haciendo ahí encontrarás las cámaras, fechas de casting, encontrarás mucha información que puede ser relevante para usted acá tengo una cámara Panasonic semi profesional para cine y televisión de igual manera quiero mostrarte algunos tipos de planos hay muchos, hay planos cenital, plano medio, plano pecho medio, plano general, gran plano general, primerísimo, primer plano, primer plano hay muchos planos, vamos a nombrar algunos tontos acá y te voy a dejar un material con los planos numerados para que los puedas identificar y me dejas en los comentarios qué tipo de plano le parece a usted en particular que es el que se está mostrando con dicho número en el material que te voy a dejar después de explicarte un poco acerca de los planos, te parece, vamos a eso entonces vamos a comenzar por ejemplo con un plano que a mí particularmente me gusta mucho utilizarlo es el plano contrapicado el plano contrapicado da a entender al espectador que el personaje tiene grandeza encima del objeto que esté en escena o el otro personaje por ejemplo, si yo coloco la cámara de esta manera así la cámara me enfoca de abajo o hacia arriba ese es un plano contrapicado todos los planos, absolutamente todos, son muy importantes y cada uno cumple un rol determinado el primer plano, el encuadre de cámara se enfoca desde los hombros hasta la parte superior de la cabeza de la persona ese es un primer plano también podemos tener un primerísimo primer plano que no es lo mismo que un primer plano porque el primerísimo primer plano el encuadre de cámara tira directamente a el rostro de la persona es decir, desde la quejada hasta la frente y eso me identifica que ese plano es primerísimo primer plano también tenemos un plano medio el plano medio se identifica desde la cintura un poco más abajo, un poco más arriba hasta la parte superior del personal ese es un plano medio pero también hay un plano que yo personalmente y muchas personas le llamamos plano medio pecho hay otras personas que lo llaman plano medio corto ya ahí es cuestión de cada quien como lo relaciona, como lo conoce ese plano, el encuadre o el tira de cámara baja desde el pecho hasta la parte superior del personaje ¿ok? hasta la cabeza, desde el pecho hasta la cabeza eso es lo que es un plano medio corto o un plano medio pecho que es el plano general ese plano define las acciones que están realizando los personajes en dicha escena por ejemplo, ese plano llega desde los pies directamente hasta la parte superior del personaje o sea, el tiro de cámara abarca todo lo que es el personaje eso es un plano general hay un plano mucho más grande que es el gran plano general ese plano identifica lo que es la locación, personaje y todo lo que caiga en tiro de cámara en ese encuadre hay un plano muy parecido al plano general este plano es llamado plano americano ¿por qué es llamado plano americano? porque el encuadre o el tira de cámara va desde las rodillas hasta la parte superior del personaje este plano fue creado por las antiguas películas de Vaquero donde los directores y los productores decidieron que la pistola del vaquero debía de verse en los planos y cuadraron un plano desde la rodilla hasta la parte de arriba para que se viera la pistola que iba en la pierna por eso es que es un plano vaquero un plano americano como lo llaman diferentes personas para hablar de un plano más entonces puedo nombrarte lo que es el plano detalle que es muy, muy importante también puesto que este plano va enfocado o el tire de cámara o el cuadro se dirige específicamente a, valga la redundancia, un detalle es decir, si yo tengo un reloj y el plano, el tiro de cámara va dirigido a mi reloj o a mi mano en particular eso es un plano detalle y es muy importante porque ayuda al espectador a identificar las acciones que están haciendo los personajes por eso es muy importante pero bueno, bien, hay muchos tipos de planos como lo dije anteriormente voy a dejar estos planos hasta acá en este vídeo, obviamente, después retomamos una clase más profunda y nombraremos otros tipos de planos que realmente hacen falta en lo que es el intervisión de todas maneras, te doy el material para que lo visualices me dejas en los comentarios qué tipo de plano están numerados si ves plano 1 me dicen en los comentarios el plano 1 es plano detalle el plano 2 es plano central ahí tú me vas diciendo y de esa manera, bueno, bien tenemos más interacción y nada, acá estoy a la orden para lo que usted quiera pregunte abajo en la caja de mensajería te invito a ver el contenido que estamos creando un largometraje llamado El Técnico esperamos lo mejor de este largometraje y bueno, mira el material, identifícalo y nos vemos en otro día si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima trataría de cometer más errores no me interesaría ser tan perfecto me relajaría mucho más sería más tonto de lo que he decidido de hecho tomaría más cosas con menos sedia sería menos higiénico sería más riesgo sería más viaje contemplaría más atardeceres subiría más montañas nadaría más ríos iría a más lugares donde nunca he ido comería más helados y menos agua tendría más problemas reales y menos imaginarios yo fui de una de esas personas que vivió sensato y floríferamente cada minuto de mi vida claro que tuve momentos de alegría pero si pudiera volver atrás trataría de tener solo buenos momentos por si no lo saben eso está hecho la guía de momentos no te pierdas el ahora yo era uno de esos que no iba a ninguna parte sin un termómetro sin una bolsa de agua cayendo sin más agua sin más caída si pudiera volver a vivir andaría más descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño estaría más muertas en calecita contemplaría definitivamente más amaneceres y jugaría con más niñas si tuviera otra vez vida por delante pero ya ven tengo 85 años y sé que me estoy muriendo con más y con más con más y con más Gracias por ver el video